Si tu sabes que yo tengo mi mujer, y tu te monté en el carro, no dejes nada de lo tuyo, no dejes nada, yo ya tengo mujer gracias a Dios, si te llevamos en la calle, agarrado de mano, iba cruzando una tipa que esta buena, déjame mirala, mis ojos son mio, tu sabes por que tu estas mal, una falta de respeto, por eso es que tu estas soltero tu. Señores, esto es un video de más de... Hoy estaremos hablando de cosas que me llenan de odio, feo, feo, de las mujeres, o sea lo que me llena de odio a las mujeres, lo que me quilla feo, que todos lo ven chiquitos, quiere que tenga un cafecito, un pancito, y cuando yo me desnude, que es lo que va a haber. Dale a él, dale a él. Lo dejaste a él, lo voy a dejar hasta ahí, lo voy a dejar hasta ahí. Hay cosas, compadre, que quillan pilas de las mujeres. ¿Y que te quilla de tu mujer a ti? Que no me deja tener dos. Güey, es verdad. Se murió, se murió. No, espérate, hay una cosa, mira. Tú tienes que saber, porque tú tienes la cara de que las mujeres te han golpeado. Pila de galletas que me dan a mi loco. Pero, tú mujer dominicana, estadounidense, de donde tú quieras que sea. Si tú me dices que tienes hambre, y yo voy allí, ¿qué tú quieres mi amor? No, yo no sé, voy al sitio, te busco, voy a comprarte algo de comer. Te digo, hay esto, hay lo otro. No, que eso no me gusta. Hay de los, no me gusta. Y que te llevo lo que tú quieras, pero si no te gusta nada, ¿qué diablo yo te voy a llevar? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué es lo que te quilla? ¿Qué es lo que más te quilla de las mujeres? A mí, maquilla de una mujer, que tengamos una reunión y que, o sea, que tome todo ese tiempo bañándose o bañándose. O sea, que no sea puntual. Una cita, una cita. ¿Cómo es la reunión con una mujer? Una cita, pero que no sea, o sea, son maquillas pilas, son maquillas pilas. ¿Tú sabes qué es maquilla de una mujer? Mujer del diablo, ¿por qué si tú y yo estás maquillado? Tú tienes que coger ese día para ponerte el p***** más y acostarte de paldas para donde mí. ¿Por qué? Así es maquilla. ¿Por qué? Ellos son una mala. Así es, ¿no? Ellos son una mala. Y no, y aparte de eso, mira, hay un momento que ya sé que llegan contigo, ¿verdad? Y tú le preguntas a los mismos, que qué vas a comer o que qué sé yo. Y tú y ella te dicen, no, yo no tengo hambre. No tienen hambre. Entonces, como no tienen hambre, yo salgo y vuelvo y me compro mi vaina, me compro una hamburguesa. Y cuando yo vengo, adivina de qué hamburguesa ella come. De la tuya. Pero ella me dijo que no tenía hambre. Ella dijo que no tenía hambre. ¿Sí o no? Las mujeres son diablos. Mujeres del diablos. Pero espérate. Eh, diablos. Mujer, atención. Mi amigo Brahan ha sido agolpeado por algunas mujeres, pero tranquila. Vamos a llevar su hambre. Usted es mujer dominicana, porque mayormente son las dominicanas. Si usted recluta un modelito y no va a mantener su figura, ¿cómo usted se va a hacer un tatuaje aquí? Un Winnie Deppu, para después de los 30 años, cuando yo, vos, tengo un oso yogui. Así, no. Ah, tú te vas a hacer un tatuaje. Te voy a hacer un Winnie Deppu, para cuando tú explotes de chichos, tengo un oso yogui. Una cosa que me quilla de las mujeres, tú me dijiste a mí. Si tú me dices a mí, voy por una villa con mi primo. Yo no te voy a creerse, yo me voy a quillar. Que yo sé que no va a ser con el primo. Porque tú eres la gama que tiene el primo. Puede ser con el primo. Ajá, sí, con el primo. Oye, la perversa. Exacto, lo mismo es todo. ¿Por qué? Si yo te invito a salir a comer, tú tienes que llevar un primo. Tienes que llevar un amigo. Tienes que llevar una amiga. No es la cena de Jesucristo. ¿Cómo tú y yo? ¿Qué vamos a comer? No es la última cena. ¿Tú sabes lo que hacen las mujeres? Por ejemplo, si tú que vives con tu mujer. Atención el que vive con su mujer. Tú, un ejemplo, pusiste tu reloj y te lo quitaste ahí. Y lo pusiste arriba del gavetero. Y la mujer limpió. Las mujeres lo guardan que donde tú ni ella me lo encuentran. Y después te lo preguntan, ¿dónde está el reloj? Y te dicen, yo no salgo del reloj. Y fueron ellas que lo movieron. Y fueron ellas que lo movieron. Yo quisiera como... Tú sabes. Mira tú. Y pelea. Y pelea. Atención, mujer dominicana. Oye tú, si tú sabes que yo tengo a mi mujer. Y tú te montes en el carro. No dejes nada de lo tuyo. Ya, ya. No dejes nada. Vamos a... ¿Quién es tu mamá? Te ha pasado, te ha pasado. Yo ya tengo mujer, gracias a Dios. Pero me dejaron un pintalabio que yo dije el diablo, loco. No, a mí me pasó. A mí me dejaron uno arete de esos de los gordos. Tú sabes cuál es. Tú sabes que hay arete normal. Está hablando de mujeres. El arete de los gordos. De que es una goya. Tú sabes de esa arete, ¿verdad? Y la mujer me dijo, pero yo no tengo... Yo no uso tu arete. Y yo no, mi amor. De una vez. Para la otra habitación. Porque ese es el problema de las mujeres. Que te mandan para la habitación. Hay muchos que lo mandan para el balcón y vainas así. Yo voy a contar algo que me pasó antes de ayer. Salgo yo con unos panas míos. Le digo, mi amor, voy a salir. Y ella me dice, no, tengo gripe. Pa. Salí yo y me fui. Ruling. Llegué a las 4 de la mañana porque me excedí. Porque tú sabes que los codos se entienden. ¿Adivina dónde yo dormí? En el balcón. En el carro. ¡En el carro! Así. Y mi papá me encontró así doblado. Yo salí con una tortícula y que no podía doblar la vaina. Un mes. ¿Pero por qué no molesté que yo metí? Porque ella dijo, ella se molestó porque cuando yo me enfermó ya se quede y yo me fui. Que tú sabes, estaba medio de problema, la verdad. Que le pegó a poder, no puede. Bueno, así no. Ey, ey. Así no. Mi amor, tú sabes que me quilla de ti. Dato que yo f*** a Vladimir, ok, a mí me sale. ¿Por qué dime tú? Pero dime. 24 a 7 con un Vladimir ahí. Creo que parece como un carnero, que parece. Ahora, ¿por qué las mujeres para arreglarse la cabeza necesitan 10 mil pesos? No, pero yo no sabes como que es. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Espérate. ¿Pero qué es acá? No, no, espérate, espérate, espérate. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Pero está mucho a ti? Claro. ¿A ti? Mi amor. Ah, quiero ir para el salón. Ah, está bien. ¿Cuándo tú necesitas? No, eh. Yo tengo que hacerme un desgradado, una vaina rara en la cabeza. ¿Pero cuánto es? Es poco, son 10 mil pesos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú te vas a hacer? ¿A cambiarte el cerebro? Para el salón. ¿Qué es miquilla de las mujeres? Que son explotadoras. La mujer no te chancea. Usted que está viendo esto, hombre. La mujer no chancea. Si le hiciste brilla tu cuenta de banco, te fuiste. Las mujeres son explotadoras. Chabulo. Mira esto, que yo creo que estoy explotando. ¿Tú estás guillado con las mujeres? Yo estoy peor. ¿Qué es otra cosa que miquilla de las mujeres? ¿A ti no te puede más psicoteca a mí? El fío. No me amo. Güey. Una melcocha loco que deja cada vez que empiece en el piso. Bájale un dos. Pila de secalia. Bernita polvita mesana. Y cosita así, mi amor. Bernita vinagre. Para ti no te podemos más psicoteca que yo, mi amor. Bájale dos. ¿Qué tequila trago esa tequila a ti de las mujeres? Que se tiran pego, que se diga. ¿Qué tequila? Ellas se quejan de nosotros ni que nosotros por ustedes con los que tiran esos pegos en la cama, mira. Tú. Tú mima. Si yo voy a salir contigo, ¿cuál es la necesidad? Peter de ella lleva a la prima, a la tía, a la hermana, a todo el mundo. Es contigo, mi amor. No es con la familia. Ahora, si yo te digo, si yo quiero salir con la familia, yo voy a tu casa, no hace la familiar. Pero si yo quiero salir contigo, tú sabes que es Ñingui Ñingui. No es con la familia. ¡Ey! Ñingui Ñingui. No, no solamente eso, que lleve una amiga. Amiga, quédese en su casa. Porque para qué usted tiene que estar yendo donde van a ver una pareja. Tumbando polvo. No, y se pone a grabar videos de la comida que tú compras. Porque eres tú mismo que la compras. ¿Tú sabes cómo le dicen a esas mujeres? ¿Cómo? Tumba polvo. ¿Por qué? Porque si yo voy a salir con una tía. ¡Ah! ¿Cómo diablo tú estabas pegando? Yo estaba, porque le llegué. ¿Qué diablos? Ah no, porque le llegué el tumba polvo. No, porque yo tengo una mente sana y yo estaba pensando otra vaina. Dije que era un tipo un polviste y que lo estaba tumbando. Tumba polvo, eh. Es verdad. Es verdad, yo estaba sintiendo otra vaina. Si yo salgo con una tía para cenar, se supone que después de la cena yo estoy esperando otra cosa. Ahora, si tú vas a salir con ella, es que vamos a hacer un tri... Por hombre como tú, de la mujer no salen a cenar con nosotros. ¡Para que esté claro! Por hombre como tú. Miren, suéltame eso. Tú eres hombre que sale con una tía para de noche. Va a ahorrar. Va a ahorrar la mesa. Eso no se rompe. Una cosa que me quilla de una mujer, que la mujer tenga un bajo agrajo. ¡Diablo, loco! Eso me hierve la sangre. Te ha tocado a ti. 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 Ya, te ha tocado. Yo la devuelvo para... Yo la devuelvo para su casa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Peter? No, yo la devuelvo para su casa, loco. ¿Una mujer con grajo? Es que dime, uno le va a decir... ¿Lo que es eso? Una mujer con un tatuaje en la chapa y nada. No, pero hay mujeres que se ven bien. No, loco. No. Hay mujeres que se ven bien. ¡Ey, ey, ey! ¡No, wey! ¡No! 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 Espérate. 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 Es una mujer con un diablo. Pa' mí es el tatuaje que dice... Ey, no, 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 loco. No. Yo digo que es el tatuaje que dice... Yo se lo entregué al tatuador. Un tatuaje en la chapa y nada. Oye, que aquí abajo de la te... Loco, pero que eso se ve bien. El que? Claro. Y el tatuador... También. Oye, una cosa que quilla pila. Y los tigres que están ahí saben. Usted salir de compra con una chica, mi hermano. Es como usted entrar en Darío con la emergencia llena. Porque tú primero vas así con el carrito. Te pones en modo triste porque da como 40 mil vueltas. La mujer coge siete piezas de ropa y se lleva solamente una zapatilla. Y se lleva una sola. Que ni siquiera era la prenda que estaba buscando. Y si tú pusiste una cara, se quilla y no compra nada. Y dices, yo no voy a comprar nada. Y se van. No, ayúdenos. Que también a nosotros hay que entender. Otro también. Que vamos a la tienda. Tú te pones unos tenis. Y yo te digo que te quedan bonitos. Y te pones otro que no te quedan bonitos. Y te pones otro que no te quedan bonitos. Pero yo te dije que te quedan feos. Y tú como quiera te lo pusiste, te lo llevaste. Ok. Ok. Porque. Wey. Loco, pero. Wey. Wey, las mujeres me quilla. Yo me voy a meter a amarillo. Ay. Te descubrimos. Yo. Porque es que las mujeres me quilla. Yo no me he casado nunca. Y yo, pero nunca he casado. Ok, ok. Ok. Claro. Te convertiste. Ahora hay cosas que te quilla de los hombres. Ya. Que son habladores. Diablo. Wey. 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 Te va a meter a plomero, hombre. No, a plomero. Sí, pero no hay que meter. No, qué pasa, pita. Diablo. Yo voy a dar. Yo no voy a recibir. Pero el ojo. Ya, hombre. Usted es hablador, loco. El hombre guarda si un **** lo mira. Es lo más hablador del mundo. O sea, tú lo has hecho. Claro. Pues usted sin miedo del éxito. No, ya no. Tú sabes, yo soy un hombre perfecto. Yo soy un hombre de que no hablo mentiras. No. Está bien, sujeto. Padre Teresa. Hablamos de lo que tú hiciste antes de empezar a grabar. Padre Teresa de Calcuto. Una cosa que me quilla de una mujer. Mi amor, si tú sabes que estoy yo, uh, uh. A la hora del ato, tú me vienes a decir que tú tienes la luna, loca. No me hagas eso. ¿Cómo? Diga que tienes la luna, tú sabes. No. Diga que tienes la luna. Oye. Y son más bacanas. Porque tú le invitas a salir, ¿verdad? Sabes que vamos a beber. Tú le tiras antes de salir. Tú puedes amanecer en la calle. Sí, está bien. No hay problema. Salimos a beber. Estamos borrados. Fuimos a una cabaña. Y la cabaña viene y te dice que me duele la cabeza. Tengo sueño. Miren, hermana. Durmiéndole, voy a meterle un pedazo. El proveedor. ¿El qué? Durmiéndole. ¿Tú estás loco? A mí es que sacaron. Otra vaina que me es que ella me daba. Me daba una cabaña de las mujeres. Mi amor, si tú te cambiaste. Te pusiste preciosa. Maquillada de todos lados. Y encima de eso, tú me vas a poner un puto filtro. Que si no es con filtro, no te va a tirar la foto. Vale, dos. El carajo no la va a conocer. ¿Eh? No, porque yo no sé con quién yo estoy. Al fin acabo. En verdad. Tú hablando de eso. Te digo que es maquilla de las mujeres. Que ellas nunca son lo que tú ves por perfil. Una vez yo fui a conocer una mujer. Una chica. Yo fui a conocer una vez. Por perfil. Una banda. Cuando fui al sitio. Mi crucerata morena. Así más o menos como esto. Lo único que tenía amoror. Cuando llegué al sitio. Muchacho. Ya tú sabes que eso fue una película. Me dice ella. Acuérdeme en un sitio exacto. Me dice ella. ¿Aleos? Y dijo. Sí, mami. Para tener la silla. Para tener la silla. Que estoy prendiendo una mami chula. Me dice. Soy yo fulana. Que eres tú fulana. Si tú sabes. Que usted no está de nada. No uses tu filtro palomo. Que uno lo que se quilla cuando va al sitio. Gata gasolina y gata de todo. Y gata tiempo. Pues bien. El hombre. Las mujeres no le crean a los hombres. O ustedes son habladoras también. Mira, las mujeres son más habladoras que los hombres. No, las mujeres se pasan, mi hermano. Son más habladoras que los hombres. Mira. Díganme cada uno. Tres habladurías de una mujer. Estoy durmiendo. Me pasó. ¿Cómo tú puedes decir que estás durmiendo si cuando entro al estado de la amiga tuya. Me pasó. No. Yo le digo. No de vaina. No de tu, mi amor. Fue que en vaina pasado me pasó. Yo le digo a la tipa, te quiero ver, sube pa' mi casa. No, qué sé yo qué. Esto está muy rápido. Digo, no voy a salir. Me mandó una foto que está acotada. Ajá. Y yo en Instagram subentestado. Sí. Que tengo una discoteca. Qué descarada. Y como tú, como tú estás en una discoteca y estás acotada. Qué descarada. Ridícula. Porque bloqueame, no seas tan animal. Ñame. Ah, pero tú estás dolido mío. Soy dolido, bueno. Guaya. Busquen yo un ramo. Este hombre está. Llamando sufrido. Amar y me voy a meter. No, tú me estás asustando. Ahora yo me voy a quitarme. Ya me estoy asustando porque. ¿Cómo que amar? No me mire así. No me mire así. ¿Qué te quieres llamar de las mujeres? ¿Tú sabes que otra cosa me llena me odio a las mujeres? Que quieren saber más que el hombre. Yo estoy hablando como que yo estoy bueno. Yo tengo un hombre lo que te llamo. ¿Sigue viviendo? Mi amor, tú no puedes saber más que yo. Sácate esa idea de la cabeza. Que tú crees que tú eres un superman. O tú eres una mujer como varios. Y yo tengo dos cocos. Tú no puedes saber más que yo nunca. No voy a hablar mucho porque yo fácilmente me votan hoy, ¿eh? Llévate de mí. Tú estás hablando como personal, ¿no? Sí, no. Mi tienda no es personal. Es que es un desahogo, ¿eh? Esta es la vaina. Esto es un desahogo. Llévate de mí. Llévate de mí. Esto es un desahogo. Oye, otra vaina. Que quilla pila. Si a tu mujer, tú le das un ejemplo. Te dices, mira, mi amor, para el salón. Viste dos mil para el salón. Y fue el salón. Las mujeres duran como cuatro o tres horas en un salón. Tú lo coges chile porque tú sabes que es un salón. Sal tú para la barbería. Y dura tres. Y dura tres para que tú vayas. Con un machete. Y yo no sé. Si a los tigres que están viendo esto les ha pasado. Pero de repente, cuando tú llegas de la barbería, te aparece un pelo de una mujer, mi hermano. ¿A usted no le ha pasado? No. 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 Rubén. A mí no me ha pasado. Rubén. Rubén, ¿a ti no te ha pasado? No. Que cuando tú llegas, un pelo. No, no, no. No, no, no. A mí no me ha pasado, Peter. Póngase claro. Póngase claro. Libé, si le pasó. No, no, wey. Ey. No me ha pasado. No. No, porque un día yo fui a la barbería y me salió un pelo como así. Ajá. Y Libé me dio ese pelo. Ajá. No, hay mujeres que van a sacarse la ceja a la barbería y te dejan el pelo en el asiento. Rubén sabe. Ok, ok. Rubén sabe. No, pero cuando le están haciendo el asiento así, se le puede caer del pelo. Una cosa que me quilla de las mujeres también. ¿Qué me ha pasado ya en verdad? Que estamos en un restaurante. Mi amor, sabemos que tú estás acostumbrado a comer yaroba y tripitas. Y el camarero te pregunta que tú quieres y tú le dices chuichi. ¿Qué es eso? Chuichi. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Espérate, espérate, espérate. Suichi. Suichi, suichi. ¿Ya? Ya. Entonces, ya hablando en bacanería. Mujer usted, porque eso existe en la pobreza mayormente. El rico no anda en eso. El rico anda 50 y 50. Si usted sabe que tú y yo estamos en ligue, bacano, estamos en un sitio. ¿Por qué diablos? Yo tengo que pagar la cuenta yo solo. Si al final de la jornada, cuando más mañana el mío tú vas a coger más puto que yo. Es 50 y 50. ¿Cuánto hizo la cuenta, camarero? 50. Usted 25 y yo 25. Es el flow. Ya yo lo que estoy diciendo. Vamos porque eso depende de quién invitó. Eh, no importa. Vos que nos estamos conociendo. Sí, pero ¿quién invitó? No importa. Quién haga, quién haya invitado, quién no. Ya nos estamos conociendo. Ya, usted sabe que me quilla la boca de las mujeres. ¿Por de serio? Yo dije una vaina porque... ¿Cómo le decís algo? Uno la pasa a buscar. Uh-huh. Se compra cena. Sí. Gata su gasolina. Pa' un besito. Pero ojalá fuera un besito. Ni las manos te dan loco. Ah, no. No sean así. Sean consideradas. A ti lo que te... A ti lo que te echa a pie, amigo. No. ¿Tú sabes lo que es mequilla pila de las mujeres? Cuando tú la estás conociendo. Tú la estás conociendo la mujer. Pa, 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 pa. Te dices pa, pa y pa. Y están hablando normal y dice ella de que... Se me presentó una urgencia. Mi tía se puso mala. Y yo... ¿Tú sabes? Mi tía está mala ahí. Y no me han pagado del trabajo. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar con algo? Y tú dices... Tú en bacanería porque tú estás conociendo la tipa. No, mi amor. Pero vamos a resolver esto. Dime cuánto es. 10 mil pesos. Y es un riñón. ¿Qué le hace falta? La tía tuya es. Abusadora. ¿10 mil? Se aprovechan. Hay tigres que se lo depositan. ¿Qué son? Ayer no le ha pasado eso. No, mi amor. Se me presentó una urgencia. Tienes que tú transferirle. Y después que tú le transfieres. Ni por teléfono el cuento. Por parte. Por ningún lado, mi hermano. Fue un preso que le tiró a él. Fue un preso que le tiró a él. Fue un preso que le tiró a él. De verdad, sí. No, tenía una foto como de Google, de verdad. No, loco. Mira, la mujer es que ya un pila, loco. La mujer no le entiende ni su mamá. La mujer no se entiende ni ella misma. Yo le recomiendo a los tigres que no discutas con una mujer. Porque la mujer nunca te va a dar la razón. La mujer te va a decir sí y ok. Mira, acá está mi mamá. Ahorita. Le digo yo, mami, cuando tú vayas por tal sitio, tírame. Para yo ir a buscarte. Ella está en mi casa. Y yo, mami, pero yo no estoy en mi casa. Yo te dije tírame, quilla conmigo. No, yo voy a coger un carro, qué sé yo qué. Y yo, mami, hasta mi mamá lleven esta. Una vaina que me me quilla de las mujeres. ¿Por qué, diablo, usted no se tira la foto de frente? Usted tiene que encaramar el **** con un pie y de pala. O sea, usted no enseña la cara ya. Usted es lo que enseña en el ****. Todo el mundo conoce tu ****. Nadie conoce tu cara. Una cosa que me quilla de las mujeres, full pira. Que estamos hablando normal, que ella no sabe quién soy yo. Y ella me está haciendo... Tú sabes el beat, como que... Y de que ella me pregunta dónde trabaja. En el show de Carlos Durán, ya me quiere hacer coro. ¿Interesada? ¿Interesada? No, no son interesadas. ¿Interesada? No, porque ella no es por ese. Me quieren usar con ese ****. Ella quiere una conexión. ¿Qué? 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 ¿Cómo así? ¡Oh, qué? ¡Oh, qué! Y las mujeres, oye, se agachan. ¡Bien! No hay una vaina, loco que me c... Esa vaina que se agacha. Nunca tienen un peso. Siempre tienen hambre. Nunca han comido. Tienen enferma la mamá. Se le murió al tío ayer. toda la semana un familiar y el pariguayo y corona no hagan eso mujeres por amor de dios que ya sabemos tu tigeraje ya sabemos tu cotorra ya sabemos todo de ti bájale dos que los no hay pariguayo ya ahora parte de las mujeres no es que yo soy marido pero voy a hacer una vaina de los tigres que eso quilla a las mujeres por ejemplo bueno hay alguna temática rara porque la mujer dice que porque nosotros no dejamos que las mujeres se pongan ropa corta pero que porque nosotros miramos mujeres de afuera que se ponen ropa corta porque dime tú que estoy preguntando porque tú no tiene mujer dime tú no es porque tú dices que yo miro mujer en la calle no en verdad yo dejo que ella se ponga lo que ella quiera mi amor porque si tú y yo estamos en el acto y yo te digo tú estás planificado tú me dices no pero como quiera dale para allá porque cuál es el involucre cuál es la razón tú eres banquera y tiene dos muchachos una cosa que me quilla de la mujer mi amor si tú me llamas diciendo dale para mi casa que mi papá no está aquí tú tienes que confirmarme bien porque cuando yo llego lo que me dice mi amor ya viene mi papá vete no me haga eso otra vena que me quilla de las mujeres porque la mujer siempre valora al hombre cuando el hombre la bota tú vienes con una mujer que tiene ya tú sabes un bajo de abajo y cuando tú la pones en una posición más o menos como la tuya más o menos como la tuya que ya hace su pancha de actrices el canal la salga y la arranca de ahí para adelante es que convienen a valorar porque ustedes convienen a valorar a valorar después que uno la vota evítese ese problema para uno no pegar en los cuernos siempre es que el hombre nunca vota todo el tiempo a ti si yo no voto a nadie de que este voto bueno yo no tengo mujer pero es mujer que lo hace si tú y yo vamos en la calle agarrado de mano y va cruzando una tipa que está buena déjame mirarla mis ojos son míos porque tú sabes por qué tú estás mal es una falta de respeto mentira por eso es que tú estás soltero tú es una falta de respeto que me entiendo tu mujer y pase una y qué hago que hago que los ojos tíos se gobiernan se gobiernan mentira mentira ustedes miran los tígeres también y si es ella que lo hace y si es ella que se queda mirando así a rubén así no a mí no a un tíger si se queda cruzando un tíger y tú te vas a sentir mal en tu corazón yo no voy a sentir mal es que tú eres un malo loco yo no voy a sentir mal porque sólo soy yo no es él es verdad ahora sé que ella le cae atrás y le quita el número de otros 500 pero si no una cosa que me quille de la mujer que cuando yo que si yo estoy hablando contigo tú agárra y me tumbe la llamada diciéndome están llamando ay quién te está llamando a ti quién tú sabes que me quille de la mujer que siempre la hermana está más buena que ella siempre la hermana está más buena que ella o la mamá o la amiga o la prima pero cuando tú te metiste con la tifa después que tú te das cuenta que está más buena una cosa que me quille de la mujer editor ponme una musiquita desde la que yo pongo en los vídeos mi amor si no estamos conociendo o sea nos llevamos bien estamos hablando normal tú me estás demostrando amor y cariño mi amor dime si algo serio o algo para jugar porque si hago algo en serio yo te cojo en serio pero si es para jugar ven que yo te enseño a jugar bien ahorita saco un corte ahorita saco un corte aprovechando ahora a ti nunca te pasó en una vaina que tú vas a comer o en una discoteca tú te llevas una tipo el mismo día sí cuéntame eso me quilla por qué me quilla eso pero me gusta me quilla de que no estoy hablando con ella la misma noche que nos conocimos y vamos mandando y que yo no soy así que si yo que al final te lo termino andando no sea así no diga eso diga que yo no soy así si me lo va a dar claro no soy así me lo da para que me lo da mira si se lo da hermano es verdad si no se lo da también hermano no lo que me quilla es que si tú no eres así de verdad no me lo de yo quiero saber por qué razón si yo hablaba contigo y tú no me hiciste caso porque cuando yo le tiro a la amiga tuya tú le dices él me enamoraba cuál es la razón cuál es el egoísmo esto se convirtió en una tirada para mujeres pero eso es comiéndonos las mujeres que estamos aquí o tú te quieres como un hombre ay yo tengo mucho deseo de comer como un hombre una cosa que me quilla de una mujer esos guayones todos son así o así parecen motoritas oye todos son parecen motoritas todas esas raquiñas diablo mi amor y encima de eso son las mujeres que les encanta usar pantalones cortos diablo si ah tú dices las estrías no loco es que es trías esa que es madre mamá eso es nacido eso es pelado ahora tú te pegas con mujeres sucias porque no 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 es que me quilla de una mujer no es que yo me hagan a esa mujer me quilla de una mujer tú te pegas con mujeres sucias porque no sé el diablo atención mujeres si tú me ve a mí en la calle y nos vamos en cotorrita barnita tú lo que quieres conmigo nada más dime lo de una vez que yo lo voy a entender pero no me venda sueños no me venda sueños que no me gusta porque sueños vendo yo y tú me estás vendiendo más sueños a mí no me diga una cosa por otra por favor bájale dos que no me gusta nunca se metan con una tipa con hijos siempre vuelven con el papá del niño o están hablando o están hablando o están hablando o están hablando de que tú sabes lo que tú encariñaste con un niñito de que así o qué es que yo como que una mujer llora es un bullo yo estoy hablando de estos contenidos estos contenidos yo nada más que el diablo atención amor de mi vida mi cielo hermoso mi preciosidad este contenido este mierda yo estoy hablando para que no me venden mis galletas cuando yo llegue esto es chelcha esto es re mami perdónenme espérate no me voy a limpiar mami perdónenme que esto es contenido eh todo lo que yo dije es simplemente burro eh bueno mira la última vaina que me quilla las mujeres es que cuando tú te quillas con ella eres tú obligado que tienes que pedirle perdón aunque sea ella que haga puerto el huevo eso está mal porque son muy orgullosas las mujeres ustedes son muy orgullosas las mujeres no son orgullosas las mujeres son locas locas son las mujeres yo trato de arreglarlo pero este hombre estamos aquí es la verdad aquí estamos para decir la verdad la verdad loca así dejen su locuera porque si un tigre ya está en ustedes y el tigre está buscandole el lado si yo te estoy buscando el lado después que tú te quillaste tú tienes que perdonarme de una vez el hombre es el que más rápido te perdona la mujer que quiere me c***o es que el hombre quiere me c***o dime mandale un mensaje a esas mujeres a cuales A todos los que tú has dicho que son locos, manda un mensaje a esa loca, manda un mensaje. Usted es mujer, que loca. Si usted tiene su marido, trate su marido bien. Mira, si tú no le peleas ni nada, él no te va a pegar los cuernos. Por eso es que los hombres pegan cuernos. Porque ustedes asaran demasiado. Déjelo tranquilo. Si él está en la calle, no lo llame. Déjelo quieto que él va a llegar a su casa tranquilo. Y si es ella que está en la calle, ¿cómo se llama? Ah, un c***o. Tú ves que el hombre tiene un chis raro. ¿Qué hace una mujer a tres de la mañana en la calle trabajando? Yo trabajo de noche. Yo trabajo de noche. El tigre tira su vida de verdad. Yo trabajo de noche, yo no trabajo de día. Entonces, a tres de la mañana en la calle usted un c***o. Y usted, un pana mío, espérate. Tranquilo, tranquilo. Allí en el campo. Cálmate. Tú, chamaquita, mira. Cálmate. No, habrá allá, ¿no? Él es mío, el chamaquita mío. Dí que no, ese es mi c***o. ¿Cómo tú haces a tres de la mañana con un c***o? Dí que el novio de mi hermana. Y el novio tuyo acostado. Dí que ustedes andando en la calle a tres de la mañana. Habladora. Cuerdera. Cuerdera. Un c***o. Aquerosa. ¡Ay! No, y hay algo que a mí no me gusta de las mujeres. Está bien que hay mujeres que se ven bonitas con sus pelos. Aquí, tú sabes, como en los brazos. Se ve chulo. ¿Me entiendes? Se ve chulo. Pero, mi loca, los sobacos se afeitan. Los sobacos se afeitan. Está bien aquí, pero los sobacos. Y cuando tú vas allá abajo, se te... ¡Ay! Se te enredan en los dientes. ¿Y de qué vayudo te pongo? ¡No, loco! ¡No, no, no! Una cosa que me quilla de la mujer. Que sea demasiado, demasiado interesado. Ya lo tenemos. ¿A ti te han chapeado, loco? No me han chapeado. Tira el otro pavo. Tira el otro pavo. No me han chapeado. Sí, te han chapeado. No me han chapeado. Dale, tira el corte, tira el corte. ¡Han intentado! ¡Han intentado! Pero yo soy un tigre. Que me sé de los códigos. Aprendí de eso. Aprendí, aprendí. ¿Me entiendes? ¿A quién te chapeo? No, yo chapeo. A mí no me chapea. ¿A quién te chapeo? Atención, mujer. Tú, que tengas dos años, yo te chapeo. ¿Qué? ¿A dónde que estás? ¿A dónde que estás? En los Estados Unidos. Ok. Una última cosa que me quilla de la mujer. Lo primero en la mañana es cepillo y pasta dental. No un maldito bladín. No te levantes con un maldito bladín en la boca que tiene los dientes amarillos. Llame, saltate. De verdad. Por favor. Miren, desde aquí el video de hoy. Y ustedes saben, si les gustó, tienen que darle a like, suscribirse. Y sobre todo, primero tienen que llevar ese video de aquí que está durísimo. Pero no más bien este de aquí que está todavía más duro que ese otro que está aquí. No sé cómo sea. Y suscribirse al canal que está por aquí. Un circulito. Ustedes van ahí en el medio. Probablemente está tapando. Hablamos después. Adiós. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. keptos que están delivered los pollos yileeelle Hueobraz. Tapando. Tapando. Te cortar. Tapando. 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 Calabante. Tapando. Tapando. CC por Antarctica Films Argentina